Nada, mi nombre es Javi. Bueno, pues nada, te cuento, aquí esto no es nuevo. Mira, yo donde está ese coche azul, tenía aquí el mío aparcado una vez, y como aquí también hacen bastantes carreras y juez con los coches, no se vio salir, me encontré en mi coche, con todo el maletero destrozado y subí a la acera. O sea, que no es una cosa nueva. Y aquí hay robos en coches, una temporada, que un camión que también está, un camión no sé si por ahí adelante, también le robaron, le empotraron, luego hicieron un anonizaje con él, en este barrio de siempre, de siempre han robado coches. Porque estaría ya un poco hartos, ¿no? Que no haya más presente a lo mejor. Aquí la policía nada, ni policía. Aquí la municipal, alguna vez en este bar, pero para tomar café, nada más. Es que no se les ve. Y la policía nada. Este barrio, mira, estamos rodeados de juntarrón, de las marimas, de barrios que son un poquito entremedia, conflictivos. Y este barrio siempre ha sido una menina a robar desde siempre, desde que hicieron este barrio. O sea, a lo mejor es un barrio un poco más tranquilo, se acercan desde aquí, vienen y se... Vienen y hacen lo que quieren. Y como aquí nadie hace nada, porque nadie hace nada, pues hacen lo que hacen. Destrozaron, como antes de ayer, casi 50 coches. Y cuando no se iban a robarlos, a los mismos garajes. En este caso parece que no ha sido ni siquiera con intención de robo. No, no. Parece que ha sido destrozar gratuitamente. Esto ha sido destrozar, porque les ha venido así, porque se van aquí atrás, donde las canchas que hay ahí atrás, o en el parquecito que hay ahí, se pondrán a hacer botellón, porque tampoco se lo controla nadie. Y luego vendrán un poquito alegres y dirán, venga, a destrozar coches, a destrozar todo. O sea que... Que estaba rota la base de la jardinera y luego se observó que había varios coches que tenían la luna destrozada. Y parecía como una maza, pero vamos, es fiable que fuera de eso. Y no sabemos, porque había varios coches en todas las calles. Esta, esta, la otra, la de más allá, la vuelta, todas. Había muchísimos. Y había... Y había... Y había, este... Los espejos laterales que estaban metidos, hasta este de mi hijo, estaba en el suelo. Pero lo pudo arreglar, pero había otros que no. Y aquí en el horno también, en la pan, mi pan, la panadería esta, estaba destrozada la luna, por lo visto. Enrobado. Parece, paramos, tampoco son cosas muy... Porque no lo sabemos. Bueno, aquí hace el día de Navidad o por ahí, en el Portal 16, robaron en los dos quintos. Vamos, que esto es algo bastante habitual, por lo que parece, ¿no? Este tipo de gambas. Últimamente no había, pero sí, ahora ya se están produciendo. Además, sin sentido, porque esto de los coches... Sí, es lo que nos parece raro, que bueno, si fuera por robo, evidentemente no se justifica. Claro, mal está que se robe una cartera con dinero. Mal está, pero hay un beneficio. Pero aquí, no sé, si es que están... No sé, no sé. La verdad es que es... Sí, tiene una pinta de que hayan venido a lo mejor en pasas de vuelta y, como usted dice... Es lo más fácil, es lo más fácil, ¿eh? No lo sé exactamente, pero vamos, yo creo que sí. Entendemos que sí, además a las tres o las cuatro de la mañana, ¿eh? O sea, que no son horas de estar... Digo yo, digo yo. Ha habido épocas, ¿eh? Porque inclusive aquí en este garaje hasta salía ardiendo un coche, pero robaron... Claro, con total impunidad en tanto en cuanto, ¿a qué hay dentro? ¿Quién hay? Nadie, nadie. Y tú ves a uno ahí que está manipulando y serás el dueño. Es lo normal. Pues sí. No vas a estar controlando con nosotros. También el otro vecino parece que hay mucha presencia policial para vigilar aquí. Aquí nada, en absoluto, o sea, aquí, bueno, lo que hay es mucho este médico, porque están aquí, pero nada más. Y sí, andan, andan, de la madrugada, claro, están en su suma, están continuamente, pero vamos, pero policía policial ninguna, en absoluto. Entonces, es normal que puedan ocurrir, por desgracia. Por desgracia, el que no tenga un seguro a todo riesgo, además, con el coche, estas cosas... Pues hombre, seguro, seguro, es lo más fácil. Al que le toca, le toca. Yo digo que no se acuerden de mí, porque es así. ¿Me estaba usted diciendo, señor, que... Que a mi hijo de este otoño, a estas fechas, por tres veces le han cortado el precinto de la capilla, aquí, en la calle Puerto Navazarrada. Y parece que, como lo estaban comentando los vecinos, aquí la policía parece que no se preocupa mucho por esto. Bueno, pasa algunas veces, pero pasa, da la vuelta de paso y no. Y nada más. Y nada más. Y en este caso de los coches, también ocurrió de madrugada, y nos están comentando que parece que no era mucha intención de robar, sino ganas de destrozar. Y además, yo vivo en el nueve, de Puerto Navazarrada y de madrugada, sobre las tres, las cuatro, la juventud que pasa, pues golpea hasta los cubos de la basura, porque se siente... Yo vivo en un tercero, y los golpazos de golpear. Y claro, a esas horas de la mañana, ya se supone que la gente es muy sana, ¿no? Claro. Bueno, ya hablaré de estos, los sábados, domingos, y hasta los viernes, por de madrugada. Por la juventud que debe ser, pues que suben por arriba, por las colonias y tal de arriba, pues que le llevan ganas de juerga. Y lo pagan, pues... ¿Los vecinos? Con los vecinos. Con lo que pillan por delante. Y ya digo a mi chico, por tres veces, ya, el precinto de la capilla, que luego no pueden trabajar, porque si lo escoge la policía, lo denuncia. Pues tienen que ir a arreglar eso, y luego a pasar la ITV. Y en estos casos de los coches, claro, encima el dueño, como dice, un seguro a todo riesgo, lo tiene que pagar. Sí, bueno, un recorrido se lo lleva a todo riesgo, pero ya me contarás. El tener que ir a poner el precinto a la cooperativa, y luego desde ahí se tienen que ir a Pinto, o donde sea, a hacer el recorrido otra vez, y a pagar. Me parece que es eso, que ganas de fastidiar nada más.